Bondadoso y Padre que estás en los cielos, en este momento, Señor, vamos a abrir Tu Palabra. Queremos, Señor, abrir nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, y que Tu Espíritu Santo pueda sellar, Señor, Tu mensaje presente, Señor. Esta verdad presente que, como pueblo de Dios, Señor, en muchas ocasiones, no, Señor, no lo escuchamos. Señor, te pido que Tú puedas cubrirme, Señor, con Tu manto de justicia y que Tu Espíritu Santo, Señor, pueda estar en este lugar. Gracias, Señor, por estar siempre dispuesto a escuchar nuestras peticiones. Son los favores que te pido en el precioso nombre de Tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, en esta mañana quiero decirles que la salvación es totalmente personal. En el transcurso de los tiempos siempre Satanás ha tratado de intervenir entre aquellas personas personas que tratan de buscar la salvación, atacando a personas santas, profetas y todo. Siempre Satanás ha tratado de intervenir entre la relación entre el hombre y Dios. Y me llama tanto la atención en la cita de la Sagrada Escritura lo que Dios le muestra en visión a Ezequiel. Ezequiel 14 le muestra una visión. Yo quiero que abramos nuestras Biblias. Y vayamos a Ezequiel 14, versículo 13. La cita que fue como la lectura bíblica. La visión que se le muestra es de un juicio. Y sigue diciendo el versículo 14. Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas. Dice Jehová el Señor. ¿Noé tenía hijos? ¿Job tenía hijos? Sí. Pero vea lo que dice el capítulo, el versículo 14. Si estuvieran en medio, dice, de él, estos tres hombres, Noé, Daniel y Job, sólo ellos por su justicia librarían su vida, dice Dios el Señor. Versículo 15. Y si hiciera pasar bestias feroces por la tierra, y la asolare, y quedare, dice, desolada, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras. Y estos tres varones estuviesen, dice, en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor. Ni a sus hijos, ni a sus hijas librarían. Ellos sólo serían librados, y la tierra quedaría desolada. E interesante el mensaje. Tiene que ver mucho con tiempo del fin, la cual, como pueblo de Dios, los estamos acercando. Llama la atención, como estos hombres teniendo familias, y dice Jehová, solamente ellos serían librados. Y quiero que vayamos a Génesis, y vamos a ver lo que Noé, vamos a estudiar lo referente a lo que es la historia de Noé. Y dice, que Noé hizo todo. Una de las características de este varón, siervo de Dios, dice, que él hizo todo. Génesis 6.9. Dice así, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y sigue diciendo, en capítulo 6, versículo 22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios mandó. Y sigue diciendo, capítulo 7, y versículo 5. E hizo Noé conforme a todo lo que Jehová mandó. Vea que interesante, era tanta la relación de Noé con Dios, era que él escuchaba lo que Dios decía. Una relación tan íntima que él obedeció. En muchas ocasiones, ¿cómo nosotros podemos escuchar la voz de Dios? O el mensaje que Dios está dando para nosotros. A través de las sagradas escrituras, tenemos lo que Dios quiere que nosotros, como hijos de Dios, quiere que nosotros hagamos. Dice que Noé hizo todo. Y yo quiero que vayamos a Hebreos, Hebreos 11.7. Hebreos 11.7. Dice la palabra de Dios. Por la fe, dice Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Vea, dice que por la fe, Noé construyó el arca para que se salvase toda la familia. El medio de salvación es nuestras casas, porque Dios quiere que salvemos a nuestras familias. Noé obedeció, que se salvase su familia. Y estar prestos a la voz de Dios. Romanos 17.10. Dice la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Por dónde viene la fe? Dice por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Qué nos quiere decir? Que tenemos que estudiar mucho, orar, escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros. El mensaje presente que como iglesia tenemos que predicar. En muchas iglesias no se predica. Ese mensaje tenemos que predicar hoy en día. El mensaje, sabemos que el tiempo es corto, el tiempo que tenemos, en el cual estamos viviendo. Es un tiempo de que estemos en plenamente consagración a Dios. Nuestras vidas tienen que estar consagradas por el tiempo que estamos viviendo. Y quiero, la sierva de Dios dice. Cuando Noé proclamó su mensaje de advertencia, algunos lo escucharon, y cooperaron con él en la construcción del arca. Pero no dice perseveraron, predominaron en ellos las influencias perversas, y así se desviaron de la verdad, para convertirse en burladores. Así será, dice en los últimos días de la historia de este mundo. Aquellos que escuchen hoy el mensaje de verdad, pero no lo crean, caerán envueltos en la infidelidad moral, como en aquellos que en los días de Noé permanecieron firmes hasta el fin de su tiempo de gracia. Hoy es el momento, dice. Hoy. Escuchar el mensaje de verdad, la verdad presente. Y sigue diciendo. Permítame. Perdí la, perdí la. Perdí la cita. Cuando el Señor dice. Cuando el Señor pague a cada uno, conforme a sus obras, entonces estos comprenderán que Dios es verdad, y que el mensaje divino habría sido la vida y la salvación de ellos, si tan solo hubieran aceptado la evidencia ofrecida y puesto en práctica las condiciones especificadas, así verán que pudieron haber sido salvos si no hubieran rechazado el único medio de salvación. Es triste hoy en día, hermano, como nosotros estamos rechazando el mensaje. Es triste que mensajes vienen a nuestras vidas y nosotros vivimos de una forma igual al mundo. Como pueblo de Dios que tenemos que levantar nuestra voz predicando el verdadero evangelio. Nosotros somos iguales al otro mundo. El mensaje presente no lo estamos predicando. En el transcurso de estos días ha caído un sobrepeso grande sobre mí. Para sus servidores, primera vez que estoy acá predicando, dando un tema. Y en realidad se siente la responsabilidad grande de poder dar el mensaje correcto que el pueblo necesita. Vamos a a ver Daniel a Daniel se le conoce como el amigo de Dios. Cuando vino un decreto de muerte que a todo aquel que no adore a la imagen iba a ser muerto vea que en Daniel 6.10 dice lo siguiente Daniel 6.10 dice cuando Daniel supo dice que el adicto había sido firmado entró dice en su casa y abierta la ventana de su recámara quedaban hacia Jerusalén se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como solía hacerlo antes. Hoy en la mañana en la clase estábamos compartiendo de cómo era la relación de Daniel con Dios la vida de Daniel era una vida consagrada a él que cuando vino la crisis para él era normal como costumbre en esa situación él siempre se mantenía siempre en esa relación con Dios en muchos casos en nuestras vidas a veces esperamos que venga la crisis o las situaciones duras para que nosotros empecemos a ponerlos en las manos de Dios en muchas ocasiones yo he platicado con hermanos hablamos del decreto de ley dominical que va a ser afirmada y todo pero en verdad nosotros no ponemos o no tomamos conciencia de la situación en la que estamos viviendo y no queremos consagrar nuestra vida y cuando venga eso hermano en el transcurso de ese tiempo van a haber va a haber una separación de los grupos los que así como Daniel cuando vino ese decreto él se mantuvo firmes esos dos grupos va a haber un corte va a haber un corte ahí hermano corte completo para todo aquello dice la sierva de Dios mirad velad y orad fueron las palabras que el salvador habló con referencia al tiempo del fin y su segunda venida para llevar dice a sus hijos fieles a casa en primer lugar hay que velar velar dice para no hablar dice a la ligera en forma quejosa e impaciente velen que no sea dice el orgullo que haya cabida en su corazón velen dice sigue diciendo para que no los venzan las pasiones malignas en lugar de que ustedes los yugen y velen para que no los sobrecoja un espíritu de indiferencia y descuiden el cumplimiento de sus deberes y se transformen en personas livianas y descuidadas y su influencia llegue a tener sabor de muerte en lugar de sabor de vida exaltada jesús página 362 en segundo lugar hay que orar jesús no los habría dice encargado que lo hiciéramos si no se hubiera tratado de una necesidad real el sabe perfectamente bien que nosotros por nuestras propias cuentas somos incapaces de vencer las muchas tentaciones del enemigo ve que interesante velar orar estudiar es nuestra tarea porque la oración tiene un gran poder el poder que tiene la oración dice que podemos ver podemos descubrir las trampas que el enemigo pone y sigue y sigue diciendo las muchas trampas que coloca para nuestros pies el señor no los ha abandonado para que se defienda solo ha provisto una manera por medio de la cual puede obtener ayuda por esa razón pide que oremos el cielo está dispuesto a ayudar el cielo está esperando que nosotros pidamos a Dios yo no sé cuál es tu situación yo no sé cuál es tu problema que tú tienes pero si hay algún pecado que no puedes vencer hay que pedirle a Dios pidamos él está dispuesto a ayudar dice el día tiene 24 horas y cuánto es el diezmo de de 24 horas del día el diezmo de del día tiene 2.4 y 2.4 si lo multiplicamos das 144 en la biblia en apocalipsis habla de 144 144 son un grupo que mencionan que dedicaron tiempo a Dios ellos dedicaron un tiempo para consagrar su vida a Dios si Dios dejó la clave para que nosotros podamos también formar parte de ese grupo allí tenemos acá tenemos la clave dedicar tiempo al estudio a la palabra de Dios Jou Jou varón fiel Jou 1.1 dice hubo en tierra de Uz un varón llamado Jou este era dice hombre perfecto y recto temeroso de Dios y apartado del mal y Jou 1.8 dice y Jehová dijo a Satanás no has considerado a mi siervo Jou que no hay otro como él en la tierra varón perfecto recto y temeroso a Dios y apartado del mal y que dijo Satanás como no te va a ser fiel si tú has puesto una protección pero quita esa protección a ver si no te maldice y cuando leemos Jou vemos que en ese día perdió todo hijos esposa perdió todo después nuevamente viene Satanás nuevamente a a Dios y le dice la misma pregunta le hace no has visto mi siervo Jou le dice toca su piel y a ver si no que lo toque y le dice que iba a tocar su piel pero no le quites la vida lo toca y vemos que Jou a pesar de las situaciones que se encontraba Jou se mantuvo siempre firme en el versículo 20 de capítulo 1 de Jou dice así entonces Jou se levantó dice y rasgó su manto resurró dice su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella Jehová dio Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito en esto no pecojó ni ni atribuyó a Dios despropósito alguno vea Jou fue tratado conforme su fe dice dice la sierva de Dios Jou fue tratado conforme con su fe me probará dijo y saldré como oro Jou 23 10 así ocurrió por medio de su paciente resistencia vindicó su propio carácter y de ese modo el carácter de aquel de quien era representante y quitó Jehová la aflicción de Jou y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Jou y bendijo a Jehová el postrero estado de Jou más que el primero digo una cosa si Jou si a Jou se le dio el doble como crees que los 144 se le va a dar se le va a dar todo van a ser tratados conforme conforme la fe se le va a dar todo hermano y van a poder indicar vindicar el carácter y el carácter de Dios a quien representa en esta mañana te pregunto le gustaría formar parte de los 144 Apocalipsis 14.2 Apocalipsis 14.2 dice así aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús los 144 van a ser pacientes 144.000 Apocalipsis 7 también dice las sagradas escrituras después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplace viento alguno sobre la tierra ni el mar ni sobre ningún árbol vi también dice a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo de que lugar sale el sol del oriente en muchas ocasiones se ha preguntado por qué sale del oriente es porque allí se encuentra la santa ciudad la nueva Jerusalén y sigue y sigue diciendo y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar la tierra el mar sabemos que las profecías significan gentes multitudes y árboles también a personas Apocalipsis capítulo 7 versículo 3 dice sigue diciendo no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellados en su frente a los siervos de nuestro Dios y oíd el número de los sellados 144 mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel 144 mil sellados y sigue diciendo versículo 3 no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios el sello Apocalipsis 14 versículo 1 después miré y aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sion y con él 144 mil que tenían el nombre de él y el de su padre en la frente escrito en la frente versículo 3 14 y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos que nadie podía aprender por qué nadie podía comprender ese canto interesante era la experiencia única de estos 144 en la clase comentaba también el canto del cordero y el canto que el pueblo de Israel pasaron cuando cruzaron el mar que dice el canto de Moisés era el canto de su experiencia por la cual habían sido liberados por Dios esa experiencia única que tenían lo llevaba a que alabaran el nombre de Dios y solamente ellos podían cantarlo porque era la experiencia personal de cada uno de ellos versículo 5 dice y da lo que es este las características de estos 144 dice y el cántico de aquellos 144 mil que fueron redimidos de entre los de la tierra y aquí vienen las características y en su boca no fue hallada mentira pues son dice sin mancha delante del trono de Dios quienes son quienes son esos 144 mil y sigue diciendo apocalipsis capítulo 7 3 entonces uno de los ancianos habló diciendo estos que están vestidos de ropa blancas blancas quienes son y de donde han venido yo le dije señor tú lo sabes y el me dijo estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero quienes son son aquellos que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero y sigue diciendo una de las características son y el sello será puesto sobre aquellas personas que gimen en muchas ocasiones saben los de las clases en muchas ocasiones platico con ellos como iglesia adventista tenemos toda la luz estamos en proféticamente somos el pueblo de Dios y no por ser por ser adventistas le digo no todos los vamos a salvar no solo por estar hoy el día sábado vamos a ser salvos en el transcurso del desarrollo de este tema nos vamos a dar cuenta de como Dios en el transcurso de la historia los los amonesta en la forma como nosotros podemos podemos estar viviendo y una de las características es las personas en quienes van a recibir ese sello y déjeme decirle proféticamente el sello está siendo puesto ya dentro del pueblo de Dios yo quiero que vayamos a segunda de Timoteo 3.12 segunda de Timoteo 3.12 dice y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución y ahora quiero que vayamos a Ezequiel capítulo 9 versículo 1 y 2 Ezequiel 9 1 y 2 dice clamó en mis oídos con gran voz diciendo los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano un instrumento para destruir y es aquí que seis varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir y entre ellos había un varón vestido de lino en cual traía en su cintura un tintero de escribano y entrándose y la gloria del diote Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado el umbral de la casa y llamó a Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano y dijo Jehová pasad por en medio de la ciudad por en medio de Jerusalén y ponles unas señales en su frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella quienes van a ser sellados los que gimen los que oran personas hermanos que están orando y orando por ver las cosas que están pasando dentro de la iglesia entristecidos que el mensaje que se tiene que dar dentro de la iglesia no se está dando como tiene que darse personas que con pesar ven con claridad las cosas que están pasando y a ellos les duele les da pesar por las cosas que acontecen dentro de la iglesia dice dice la sierva de Dios los que reciben la marca pura de la verdad desarrollada en ellos por el poder del espíritu santo y representada por el sello del hombre vestido de lino son los que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en la iglesia su amor por la pureza y el honor y la gloria de Dios es tal y tienen una visión tan clara del carácter excesivamente pecaminoso del pecado que se los presenta agonizando suspirando y llorando y sigue diciendo en el tiempo en que su ira se manifieste con castigos estos humildes y consagrados discípulos de Cristo se distinguirán del resto del mundo por la angustia de sus almas expresadas en lamentaciones y lloros reproches y amonestaciones mientras que los otros procuran dice arrojar un manto sobre el mal existente y excusar la gran impiedad que prevalece por doquiera los que tienen celo por el honor de Jehová y amor por las almas no callarán para obtener el favor humano es duro mi hermano es duro el mensaje estas personas van a tener tan clara las cosas dice todas las cosas que pasen para ellos van a poder distinguir bien las cosas malas que se están dando dentro del mundo sigue diciendo se lamentarán y afligen sus almas porque en la iglesia hay orgullo es mentira hay avaricia egoísmo engaño de casi toda clase de espíritu de Dios que inspira dice la reprensión es pisoteada mientras triunfan los siervos de Satanás Dios queda deshonrado y la verdad anulada hoy en día el gran dilema que hay es con respecto a la adoración a Dios en muchas de nuestras iglesias vemos que la sierva de Dios habla bien claro queremos adorar a Dios a nuestra manera a como nosotros los plazca aquí dice mientras dice que los siervos de Dios se mantienen firmes a que la palabra de Dios no sea pisoteada otro grupo que está en contra de eso el mensaje el mensaje es claro es claro hermano yo les invito que estudiemos las sagradas escrituras y leamos el espíritu de profecía tenemos toda la luz lamentablemente poco estudiamos las sagradas escrituras el espíritu de profecía poco poco menos aguardados es triste hermano aquellos que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual ni lloran sobre los pecados ajenos quedarán sin el sello de Dios joya de los testimonios tomo 2 página 65 la hora de la venganza apocalipsis 7 habla de los cuatro ángeles que están sosteniendo los vientos las crisis terribles Ezequiel 9 Ezequiel 9 5 dice y a los otros dijo oyéndolo yo pasar por la ciudad en pos de él y matad no perdone vuestro ojo ni tenga misericordia matada viejos jóvenes y vírgenes niños mujeres hasta que no quede ninguno pero todo aquel que sobre el cual hubiese señal no os acercaréis y comenzaráis dice por lo que fuera comenzaráis dice comenzaréis por mi santuario y comenzaron dice desde los varones ancianos que estaban delante del templo aquí vemos que la iglesia es el santuario del señor y la iglesia era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios los ancianos aquellos a quienes Dios había brindado gran luz y se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo habían traicionado dice su cometido habían asumido la actitud de que no necesitamos esperar milagros ni señales ni manifestaciones del poder de Dios como en tiempos anteriores los tiempos han cambiado estas palabras fortalecen su incredulidad y dicen el señor no hará bien ni mal es demasiado misericordioso para castigar a su pueblo así es clamor de paz y seguridad es dado por hombres que no volverán a elevar su voz como de trompeta para mostrar al pueblo de Dios sus tragaciones y la casa de Jacob sus pecados y es triste es triste como pueblo albentista tenemos una gran luz pero después de tener esa luz no vamos a este tiempo en el cual nosotros teníamos que estar dando la palabra de Dios el mensaje correcto no lo hacemos y me duele me duele tocar esta cita que se encuentra en joya de los testimonios tomo 2 página 65 dice estos perros mudos que no querían ladrar son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido hombres jóvenes y niñitos todos perecen juntos ese quien 9 7 y les dijo contaminar la casa y llenar los atrios de muertos salir y salieron y mataron en la ciudad el día de la venganza de Dios está por sobrecogernos el sello de Dios será puesto únicamente sobre la frente de aquellos que suspiran y lloran por las abominaciones de los que son cometidas en la tierra los que simpatizan con el mundo y comen y beben con los borrachos serán destruidos con los que hacen iniquidad porque los ojos del señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones pero el rostro del señor está sobre aquellos que hacen el mal primera de Pedro 3 12 hijo ya de los testimonios tomo 2 página 67 déjeme 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 decirle que los 144 van a formar parte muy importante en el tiempo del fin la sierva de Dios a mí me llama tanto la y me preocupa tanto porque la sierva de Dios tanto como en servicio cristiano dice que ni uno de cada 20 la adventista está apto para el reino es triste hermano pero en el tiempo cuando nosotros queramos levantar nuestra voz y predicar del evangelio va a ser demasiado tarde para nosotros que hemos tenido esa gran luz en ese tiempo las personas el tiempo de gracia va a ser quitada sobre nosotros pero para todas aquellas personas que no han conocido la verdad dice que van a ver la luz con tan claridad que van a estar dispuestos hasta dar su vida por gente de todos los lugares de otras denominaciones que la luz no les ha llegado a ello Ezequiel 9 8 aconteció dice que cuando ellos iban matando y quedé yo solo me postré sobre mi rostro y clamé y dije oh señor Jehová destruirás a todo el remanente de Israel derramando su furor de Jerusalén dice la sierva de Dios dice que cuando ella vio y buscó el pueblo de Dios no lo vio después de eso yo estaba queriendo encontrar una cita y le dije al hermano Pedro que si la podía conseguir después nuevamente la sierva de Dios tiene una tiene una visión donde dice que todas sus ovejas habían sido desparcidas y cuando vio dice una oveja iba saliendo por un lugar y otro sola sin su pastor no todos dice los que profesan observar el sábado serán sellados aún entre los que enseñan la verdad a otros hay muchos que no recibirán el sello de Dios en sus frentes tuvieron dice la luz de la verdad conocieron la voluntad de su maestro y comprendieron todo el punto de nuestra fe pero no hicieron las obras correspondientes los que conocieron también la profecía y los tesoros de la sabiduría divina deberían de haber actuado de acuerdo con su fe debieran haber mandado a sus familias tras sí para que por medio de su hogar bien ordenado pudiesen presentar al mundo la influencia de la verdad sobre el corazón humano en mensajes selectos la sierva de Dios ve una visión de un hogar donde dice que había tanta luz en este en este hogar pero no vivían como tenían que vivir una vida consagrada a Dios el ángel retirándose de la casa dice llorando mientras que dice unas densas tinieblas invadían la casa el espíritu de Dios se retira de nuestros hogares porque nuestra casa es el medio por la cual nosotros podemos alcanzar a nuestra familia nuestros hijos seré seré sellado los 144 mil queremos formar parte de los 144 mil estamos dispuestos si si es posible a dar nuestra vida por Dios a causa de la verdad presente si este es nuestro mayor deseo y anhelo yo quiero invitarte que te pongas de pie para tener palabras de oración y si hoy en día sientes la necesidad de consagrar tu vida a Dios yo te invito que pases para pedir para tener unas palabras de consagración y que Dios los ayude vienen tiempos peligrosos en la cual nosotros estamos pasando desapercibidos es tiempo hoy y la salvación solo se encuentra en tiempo presente hoy todos aquellos que escuchan el mensaje hoy así es que le voy a pedir a mi hermano Pedro que venga y que los pueda dirigir una oración de consagración querido padre que estás en el cielo te agradecemos porque por tu misericordia estamos hasta aquí porque aunque hemos sido pecadores porque hemos estado en las tinieblas tú nos has traído a la luz admirable estamos reconociendo en este instante el tiempo en el cual estamos viviendo lamentablemente no estamos haciendo nuestra labor como debería ser por ello señor te pedimos perdón te suplicamos y derramamos en este instante nuestras vidas en tus manos para que podamos señor ser movidos por el espíritu santo no solamente por nuestra salvación individual sino por la salvación de nuestras familias y aquellos en el cual nosotros estamos rodeados aún por nuestros enemigos por aquellos que nos hacen mal en nuestro trabajo aquellos que hablan mal de nosotros señor podamos nosotros también ser una luz para ellos y ellos también puedan encontrarte a Cristo Jesús en nuestras vidas una vez más padre colocamos en tus manos la iglesia de Arlington a cada uno de los dirigentes podamos entender llenos de sabiduría por medio del Espíritu Santo que este es el pueblo que tiene la verdad absoluta pero que también necesita hacer el trabajo para llevar a otros a tus pies ayúdanos oh padre de llenarnos del entendimiento de suplir al necesitado de llevar el conocimiento a aquellos que están hambrientos ahora y como el oro señor por ser probados en las pruebas fuertes aún si fuese posible señor en algún momento de poner nuestras vidas como sacrificio para que otros también puedan entregar sus vidas a Dios perdónanos señor y ayúdanos a ser fieles y firmes y ser ese pueblo que vivos podamos ver con nuestros propios ojos el lindo amanecer en el cual va a ser la venida tuya y poder levantar nuestras manos y clamar este es nuestro Dios le hemos esperado y el nos salvará gracias oh padre por escuchar nuestra oración gracias por permitir que estos trapos de inmundicia puedan ser limpios por la sangre maravillosa de Jesús y formar parte de la patria celestial en estas bendiciones te lo pedimos por la sangre de Jesús amén 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 amén